Terminó confirmando que no era un infarto lo que mató a doña Limpia, fiscal. La patóloga y estuvimos siguiendo justamente el trabajo que estaban realizando ellos y en un momento de edad, al abrir el Torá y la Rómaga, no estuvo que ponerle patóloga y de que efectivamente había 6 costillas de la izquierda facturadas y 4 costillas de la derecha facturadas. Y creo que el estermón, el órgano que tenemos ahora mismo quitó ese órgano y era flexible. Y le pregunté a la doctora que eso, doctora, me dijo que al hogar uno está decidiendo de que había fracturas, que ahí fue la fractura. que posteriormente yo tenía hasta un médico que te va a poder explicar mejor eso, ¿verdad? que generó la fractura de las costillas de ambos lados y que puede darse un golpe muy fuerte muy fuerte para llegar a eso y otras cosas, señor, hay mucha sangraría ¿muchas qué? sangre en la caída interior ¿quiere decir que al romperle las costillas de un lado y del otro cortaron arterias muy importantes en la zona que provocaron una hemorragia que pobrecita podría decirse prácticamente murió asfixiada es lo que diría un médico forense quizá le pregunto algo fiscal aparte de las costillas rotas ¿tenía golpes en el resto del cuerpo, en la cara? sí, sí tenía golpes en la caída esta fue justamente la causal de de permitir o sea de de llevar el cuerpo a la noche del martes a la a la muerte para la autopsia porque el médico forense fue el que recomendó eso dijo que había la rueda en el sentido que era muy reciente la la herida en el destro hacia la ceja superior izquierda era e igualmente la la rodilla derecha tenía signos de de golpes recientes y había también como le llamamos la equimosis muere cránex varios no tiene la derecha también quería agregar que el doctor con más el conmigo señaló que probable traumatismo de cráneo también o sea que además en la cabeza además le pregunto algo el doctor pudo visibilizar si había golpes antiguos si era un cuerpo que que estaba golpeado tenía lesiones antiguas fiscal lesiones antiguas no pero así como le había dicho que no le voy a pañar a mi colega pero mirando a su periodista eran esas lesiones que su posición era que se podían hacer y digo esto no es infarto digo esto no es infarto la causa mortal no fue infarto acá me ayudan diciéndome que la fractura de costillas perfora los pulmones y si con el doctor estuvo falla mucha orgánica que afectaba en el pulmón del corazón digo yo desde el momento que le llevan porque las vecinas relatan que medio la tuvieron que arrastrar para llevarla al hospital claro cuentan también que ya la última vez que cuando estaba en el piso se levanta una primera vez pero que ya después una segunda vez ya no se levantó y que la arrastraron para llevar al hospital ¿cuánto tiempo estuvo viva en el hospital antes de morir fiscal? la decisión que el doctor César Benítez le dejó al hospital fue que falleció a las 15 horas 5 minutos según contando lo comentan también en la estatal de función y él había recorrido que le apretaba mucho el pecho cuando llegó la señora y que se estaba yendo y claro estaba con los pulmones perforados le habían roto las costillas la hija médica ¿habló con la que firmó el certificado de defunción ya sabe eso usted? no no sabía decirle eso no sabía decirle eso justamente le estamos le metimos el oficio convocándole a la doctora la que firmó el certificado de defunción fiscal es cierto que usted llega cuando ya la estaban velando o sea estaban tratando de ya aquí no pasó nada sigamos la vida y el cuerpo se quitó la sala velatoria y se quedó la gata la murió del hospital ¿no?